Buenos días, a ver, después del último episodio y básicamente lo que sucedió con nuestra casa Creo que tenemos que arreglar un poquito la situación Así que nada, en el episodio de hoy, que ya sé que fue justamente el último episodio ayer mismamente Bueno, en el episodio de hoy vamos a tener que arreglar este estropicio La verdad no tiene ningún tipo de sentido, francamente Tenemos que intentar arreglarlo lo antes posible Y además de eso, también sí podemos arreglar el tema del frío Que también es un poquito jodido En fin, vamos a hacer que se reproduzcan las putas vacas Porque ya con la muerte última que tuvimos, pues la verdad es que bastante jodido Pero lo de los bichos, tío, no tiene ningún tipo de sentido Pueden dejar de hacer ruido, porfa En fin, también conseguimos un montón de cosas muy buenas en el episodio anterior Puto fuego de aquí abajo, ¿eh? Todo ha sido por culpa de ese fuego Verás cómo coloco la netherrack allí abajo Lo enciendo, coloco aquí netherrack Y coloco dos de bloques de piedra y no se quemará la casa Verás cómo eso funciona así En fin, gente, vamos a ello Mirad, qué bonitas vistas, ¿eh? El lago ya congelándose, nada mal Tenemos que arreglar la casa Tenemos que arreglar este boquete No tiene ningún tipo de sentido, francamente Y también me molaría muchísimo el día de hoy Intentar arreglar lo que es la zona AFK Tendríamos que alejarla un poquito hacia esa dirección de allí Alejarla un poquito Y a lo mejor elevarla incluso un poquito más Y de esa forma lo más probable es que esta granja funcione mejor Porque de momento funciona regular, regular, la verdad Por cierto, una cosa ¿Alguien me puede explicar cómo reparar esto? No me lo creo Que se me está quemando más la casa, tío No tiene sentido, ¿eh? Lo de este fuego No puedo tener calefacción en casa A menos que tenga, pues, los bloques estos de magma En fin, jodido Mierda, hay una araña Ven aquí, araña Ahí está, ahí está Vale, bien No os preocupéis, chavalotes Todos estamos bien Estamos bien ¡Ah! Qué tristeza, tío Lo del fuego, de verdad, ¿eh? Y lo de las cocatrices también Fue un poquito triste A ver si me sale alguna No, no me ha salido ninguna Vamos a colocar por aquí un par de antorchitas Y por aquí otra Y me voy a cargar esta rata de por aquí Ah, y por cierto Tm me comentó por ahí Por el directo Que el otro día hice directo La forma de reproducir a estos bichos Y es que se hace con... Con carne podrida Vamos a ver si eso es cierto Coño, coño Atáquenlo, ataquen este bicho Atáquenlo, atáquenlo Ahí está Muy bien, gente Muy bien, bichoque Muy bien Y en principio se hace con... Con carne podrida Lo que pasa es que no... No sé cómo se hace exactamente No sé si tengo que tirarle uno de carne podrida a cada uno En plan tal cual Pero... No, no, no No tengo ni puta idea de cómo se hace Francamente Les estoy dando aquí clic derecho y clic derecho y tal Y no va Bueno, pues yo qué sé Le voy a dar in sitting Yo qué sé A lo mejor tienen que estar empatrullando O algo por el estilo Vamos a dormir, gente Que esto no tiene... Vamos, es que necesito descansar Ahí hay un zombie aldeano, por cierto The fuck Ahora me lo voy a cargar Porque es que no... No entiendo qué hace aquí este bicho Ah, que hay dos Hostia, por favor No, coño Coño, coño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué ha sucedido aquí? Madre de Dios, gente Bueno, va Voy a pillar materiales Voy a pillar madera Voy a pillar de todo Y voy a dedicarme a arreglar la casa, tío Esto no tiene ningún tipo de... De facilidad No se me facilita nada en esta vida El problema real de los robles Es que no siempre crecen en todas las épocas del año Entonces es un poquito complicado Más o menos predecir Hacia qué época del año van a crecer y tal Entonces no sé Pero bueno, yo voy plantando por aquí un montón de robles ¿Sabes? Por el suelo Para que nunca falten Ah, y por cierto También necesitamos un montón de materiales O sea, experiencia y tal Tenemos que arreglar también esa parte de la vida Aunque bueno, tenemos esta parte de aquí Esta opción Que básicamente venirnos a esta granja, digamos De puros esqueletos y tal Porque aquí se generan mazos de esqueletos Bueno, blazes se generan Por la cara se generan blazes A ver si viene alguno por aquí y me lo puedo cargar Bueno, voy a tirarles de flechazos Yo que sé ¡Ay, Dios! ¿Tienen regeneración por la cara? ¿Por qué tienen regeneración? Vale, espérate Ah, que se ha generado detrás mío ¡Coño! Ahí está muerto Vale, bien, 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 bien Hostia, pues dan bastante experiencia estos cabrones Muy bien Vale, uno muerto Ese de ahí falta que muera Vale, lo bueno Que están aquí Y aquí puedo colocar agua yo Y la palman con el agua Bueno, pero también me están matando un montón Vámonos de aquí, gente He pillado solo una vara Hay un creeper aquí por la carísima Espérate Echa pa' allá Echa pa' allá Echa pa' allá, por favor Echa pa' allá ¡Ay, coño! ¿Y el creeper qué? ¿No la palma o cómo? Espérate que tengo sed No, no, mierda Me ha dado No me lo puedo creer, tío Te voy a ser completamente honesto Bombardé en Renfe Es lo que pienso Y otra cosa que también pienso Es que no es nada útil El... El jodido Espérate Me cargo el blaze ese Ahí estamos ¿Pero cómo me están quemando, tío? No me lo creo, tío, yo Vale, espérate Tengo formas de arreglar esto Vale, hago así Y hago así Y hago así Y así me los cargo a todos Poco a poco con el agua Están haciendo todos caca Pues que no tengo flechas, tío Peña, esto Esto es súper poco viable Francamente Esto es súper poco viable Y además aquí hay una granja De creepers asquerosa Vámonos de aquí, tío Esto no tiene ningún tipo de sentido Madre de Dios Vámonos ¿Cuánta madera tenemos? Bastante troncos de roble Vale, perfecto Voy a talar un poquito más por si acaso Pero ya podemos, yo qué sé Reparar un poco la casa Ok, pues nada Aquí vamos Ahora a colocar lo que son Los bloques de madera en sí Y ahora que lo pienso En realidad Lo más inteligente sería En vez de utilizar madera Sería utilizar roca Y así sí que podría tener Pues eso Calefacción Y fuego básicamente Bajo la casa Y no se quemaría nada O sea, sería al final Lo más inteligente realmente Pero bueno Como soy gilipollas Lo que quiero es repetir Los mismos errores que he tenido antes Así que nada A reparar todo esto, gente Vamos Recuperando, gente Recuperando Vamos bien Guau, me he quedado escaso de madera Pero bueno Hemos logrado colocar por aquí Un poquito más de escaleras y tal Aunque realmente nos hace falta bastante ¿Ha muerto una vaca? ¿Cómo ha muerto una vaca? ¡Eja! ¡Otro cocatrice! Let's go Uy, y ahí hay un demonio Espérate Que me ayude el cocatrice Que me persiga, que me persiga el demonio Ahí está Que me siga, que me siga Ahí estamos Ahí va, muertísimo Bien hecho Vale, pero tenemos un pequeño problema Con lo de las cocatrices y toda la pesca, eh Aparte que ya se están generando demasiadas Tipo que ya empezamos a tener problemas Con la cantidad de cocatrices que tenemos Hay otro problema Y es que no tenemos espacio para ellas Así que nada Necesito pillar más madera Y por cierto Esta espada, tío Esta de aquí He de decir que no No es tan útil, eh He visto espadas mejores La de hierro, de hecho, es bastante mejor Voy a hacerme una espada de hierro Y esta la voy a convertir en un azade Y toda la mierda Espérate que aquí tenemos otro men más De esto Ahí va Ahí va Mucha más madera Por aquí Ahí vamos Recogiéndola Vale, ahora que lo pienso También necesitamos un montón de experiencia Así que voy a pillar básicamente toda la cosecha Porque esto te da mazo de experiencia Y bueno, veremos a ver que He empezado con nivel 11 Y veamos a ver a cuánto acabo Pues a nivel 15 A ver, tampoco ha sido tanto ¡Ojo! Arañita Hostia, me ataca a distancia La muy bicha Ahí va Vale, pues vamos a hacer ahora un poco lo que son Viertas Hostia, el lago, tú Están a nada de congelarse por completo, tío Vamos a hacer por aquí un poquito de manualidades Yo que sé Ok, voy a hacer por aquí lo que es la El siguiente paso de estos El siguiente corral Solamente para los cocatrices O las cocatrices O no sé Lo que sea Vale, ya lo tenemos por aquí El bebé cocatrice está aquí Y ahí van No, no, no Pero en plan Entrad por aquí, campeones Ahí está uno Entró De momento lo he hecho por aquí Esto también lo meto por aquí Vale, y ahora que estos ya están aquí patrullando Y están en patrolling, básicamente Voy a ver si con un poquito de carne podrida Ahora que están en patrolling Puedo... Hostia, otro más Qué pesado, bro Muérete Multiplicate por cero, campeón Vale, ven O sea, venid aquí No les puedo dar carne podrida, tío No sé cómo les puedo dar Alimento a estos bichos Siendo sincero Pues nada, ya veremos Pero de pronto Vamos a simplemente acabar lo que es el tejado Por favor O por lo pronto Hay un esqueleto ahí Que como me den la cabeza Me voy a cagar en su vida La ha palpado O sea, yo lo único que espero Es que los cocatrices No se vayan volando por la cara Eso sí Aquí en el tejado Me está dando hipotermia, tío Pero esto qué es Es Minecraft o la vida real De verdad, eh Me cago en todo, tío Me estoy muriendo de verdad Voy a subirme las skills Antes de que venga cualquier bicho A matarme O morirme por el fuego O lo que sea Por la hipotermia De verdad, cero sentido Ay, Dios Ay, Dios Me estoy muriendo mazo De puto calor, tío O sea, de frío Eh, qué puedo hacer, tío Voy a hacer cosas aquí Al fuego, yo qué sé Para que el horno esté activo O lo que sea Voy al nether, ¿no? Vamos al nether Aprovechamos que ahora mismo Estamos en hipotermia O lo que sea Y pillamos un poquito De los materiales Que nos hacen falta Hay que aprovechar Que estamos en tal Aquí en el nether Aparta, bicho Aparta que ya te cargaste Tú un par de cocatrices Espérate que este men Este men hace daño Daño de verdad, eh Que me empuja encima Pero tú de qué vas Pero de qué vas, campeón Ahí está O sea, a estos bichos Lo ideal es spamearles, ¿no? Porque te revientan el culo En pocas palabras Vale, una vez estando por aquí Lo que me vendría bastante bien Es pillar un poco de... ¿Esto qué vaina, eh? Lupita de oro Vale, esto no es nada útil Espérate que ahí hay un... Uno de los que no me hacen gracia Pillar cubos de magma Es lo que me hace falta Bueno, aparte también Lo que es la... La glowstone, ¿no? Mi personaje, tío Súper tantos cambios de temperatura Que yo creo, francamente Que tiene que estar hasta el nabo Tipo, no entiendo Ni cómo no está enfermo De verdad, eh Vale, tengo 52 ¿Pero qué es eso? Nah, GG Podríamos decir Estamos en la mierda, gente Estamos en la mierda No pasa nada Hay que aprovechar todo, tío En la vida Buah, pero mira eso, tío Es que no tiene ningún tipo de sentido De verdad, eh Estos cabrones no saben que yo existo Así que voy a aprovechar Y voy a pillar toda la piedra luminosa Ahora que se había caído Pero no les puedo tocar Pero es que, tío Qué puto miedo Qué pavor, tío Vaya soniditos, ¿no? Tengo que pillar lo mío Y irme... Bueno, GG, ¿no? Un poquito Un poquito del GG Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me lo explica? El infierno, tío El jodido infierno Bueno Hemos logrado salir de ahí Voy a darles trigos a las vacas estas, tío Colocando por aquí escaleritas Para reparar la casa Joder A ver Está bastante mejor, ¿no? Medianamente recuperada Digamos Pero aún está un poco en la mierda De verdad Colocamos losas por aquí Así estamos bien, yo creo Y creo que con esto ya Deberíamos determinar, ¿no? Lo que es la estructura Waterdrop Y en principio, sí Esto ya estaría A ver, evidentemente O sea, ahí debería de haber Lo que son las... Las escaleras Tipo así Pero... Pero yo qué sé, bro Lo voy a dejar tal cual Tengo cosas más importantes Que hacer ahora mismo Como por ejemplo Hacer un montón de... De antorchillas Ahí vamos Y colocarlas dentro de casa Para subir la calefacción ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué hace aquí este cocatriz? ¿Se han cargado aún? Ah, no, se han cargado una araña de esas Espérate, entra Chicos, 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 chicos No salgáis A ver, espera Me estoy muriendo a full de hipotermia, gente Voy a dormir rápido, por favor Para que se... De verdad, el invierno Es súper complicado Es súper complicado, men Mira el esqueleto este Muerto Vale, ¿dónde está mi otro cocatriz enano, tío? Porque está en Patrolling El muy tonto Y se habrá ido a Luxemburgo De viaje Oye, ¿ahora que lo pienso? ¿Hasta qué punto Me renta tener una armadura De un material en concreto Para subirme la temperatura, tío? Yo qué sé Me pongo esto de cuero A ver si esto me sirve de algo Pero... Mira, está ahí el cocatriz Y dale con la araña, tío Vale, voy a hacerme por aquí Unos pantalones de cuero Porque creo que sí que funciona, gente Hasta cierto punto Vale, me voy a meter un momento más En el nether Necesitamos pillar Esos bloques para la casa, tío No tiene ningún tipo de sentido Espero que no hayan Demasiados bichos, la verdad Vale Y sí que lo hay Dios mío, tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Soy literalmente un fantasma Es imposible Imposible que me vea Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Buah, tío! ¿Qué es esto, bro? Y dale con las arañas, coño Vale, vale, venimos aquí Nada Se trata de pillar un poquito de esta mierda Tío, ¿qué es esto? Tú, la madre que le parió No, a la lava no A la lava sí que no A la lava sí que no Espameo, espameo, espameo Mierda, tío Vale, me cargo a este, brother Tú, el nether es demasiado Es demasiado, tío Es demasiado el nether El nether es demasiado Madre de Dios Mírale Vale, hijo perra Pero imbécil ¿Pero dónde está? Ahí, míralo Coño, qué imbécil es, tío De verdad Vaya tonto, tú Vale, pillo esto, magma, chu Porque esto yo creo que me puede dar un poquito de calor Digo yo, ¿no? Y me puede venir bien pa' casa Hago así Y ahí está Bloques de magma Mira, perfecto Voy a ver si puedo pillar un poquito más Ahí va Volvemos porque encima ahora me está dando hipertermia Es que por si fuese poco, tío Jodida hipertermia, men Joder, nano No, bro, ya está la hipertermia Coño, que... De verdad, men Vale A ver Esto se va a basar simplemente en quitar estos bloques de por aquí Quitar los bloques de justo debajo Estos de aquí también Y esos de ahí también Y nada, colocar aquí los bloques de magma Y ya está Y así en principio esto ya está un poquito mejor Estamos por lo menos con mazo de... De bloques de magma por aquí en casa Y por lo menos así estamos un poco más calientes ¡Uf! Pero bueno, esto ya está Let's go Voy a eliminar un poco esta zona y tal Y vamos a hacer la última parte del día de hoy Coño, que parece que no hemos avanzado en nada Que es una parte también súper importante Y... Y coño Quieras que no Va a hacer que la granja de mobs Que tanto nos ha costado hacer Funcione Vale Esto básicamente consiste en eliminar esa zona FK Y hacerla más o menos por aquí Pero a tomar por culo Así que... Nada, voy a pillar... Primero me cargo a este men Ahí vamos Que me ha robado en torchas el tonto encima Por si fuese poco Mira el agua esta Calentita, eh Ah, bueno, no, no está caliente Vale, pillo aquí todo esto Y lo suficiente para hacer ahí lo que es la base Así que... Nada, voy a pillar Cristal que tengo aquí Bloques de andesita Algo de tronco de abedul No sé si tengo alguna... Bueno, voy a hacer losas también Ah, no puedo hacer losas Vale, bueno, da igual Hago losas de esta Y debería, ahora que lo pienso De pillar algo de... De bloques de magma Nada, voy a pillar Dos de bloque de magma No me han soltado Que no me lo puedo creer Vuelvo al nether, gente A pillar un poquito más de bloques de magma De estos Coño, ¿qué ha pasado? Ah, la araña, coño La araña, la araña, la araña ¿Hay un cast ahí? Ah, no, es un fósil Vale, vale, vale Mierda, me he quedado sin pico Bueno, da igual Menos mal que tengo este arma Es un poquito de todo también Ay, Dios Ay, coño, que estás aquí Puto belcebur de este, tío O belcebor o bercepolla Vale, ya tenemos suficiente Y hay otro detrás De verdad, el nether es... Es que es una mierda, tío El puto nether Encima hipertermia Que sí Decadencia Magnetismo Oye, en vinagrada, tío De verdad, te lo prometo Esto es una mierda Duerme, Gaby Y así recuperas algo de vida Yo qué sé Ahí estamos, muy bien Todo esto para pillar un poquito De bloques de estos Para que cuando ahora Hagamos la subida para arriba No me muera ahí de hipotermia Básicamente Me tengo ahora que cargar Por cierto, el esqueleto este De aquí delante Y aquí hay otro más Vale, muerto, menos mal Y la araña esta también me la hago Ahí vamos, muy bien Vale, entonces más o menos aquí A esta distancia Subidita Vale, voy a hacer esto tal que así Más o menos Voy a colocar aquí Uno, dos Siki, taka Y voy a colocar Uno, dos Y esto por aquí Más o menos así Y aquí voy a hacer nada Esto tal que así Y voy a colocar aquí esto Y esto Y esto Porque, bueno ¿Veis eso de ahí? Esos son bloques de hielo Que hay que intentar evitar Que existan Y la forma que yo creo Más útil Para hacer que dejen de existir Bueno, pues nada Ahora lo veré Primero que nada Voy a quitar todo esto La única solución Que se me ocurre Ante el problema ese De los bloques de tal Es simplemente subir Y agrandar un poquito más Lo que es la La estat Bueno, sí La plataforma de hacer oscuridad Voy a proceder a ello Pero primero que nada Tengo que venir aquí Y subir No sin antes beber un poquito de agua Porque por lo menos O sea, por lo que estoy viendo Mi personaje está sufriendo Una cantidad de problemas Tío Yo de verdad no entiendo nada Te lo prometo No entiendo nada Vale, ya estamos aquí Salto Vale, pillo esto Y aquí ¿No? Que es este el bloque de aquí en medio Hago tiki Taka, tiki Y en principio eso ya está tapado Y nada Ahora eso deberíamos de Convertirlo en agua De nuevo A ver si la hipotermia Me permite trabajar No estaría nada mal A ver, primero que nada Ok, esto ya estaría ¿Le colocaría un bloque más De perímetro a todo? Sí ¿Lo haré? No Y por cierto Tengo que comprobar Si es que en los bloques O sea, en lo que son las Estos centrales Los núcleos centrales Tengo que comprobar Si se han hecho o no Problemas con el agua Porque por lo que estoy viendo Sí ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Pues que han habido problemas Básicamente con la... Te voy a hacer esto tal que así Yo que sé Necesito un poquito de Menos hipotermia Sí, que básicamente ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sale el agua Pero deja muy poco tiempo Para que el agua haga nada ¿Sabes? Lo de la hipotermia Tío, de verdad No tiene ningún tipo de sentido Incluso rodeado así de fuego Me estoy congelando O sea, es majestuosamente asqueroso Vale Esto ya está Y ahora yo me tengo que tirar Al agua de aquí delante Porque no puedo hacer un waterdrop Eh... Nada, vengo aquí Quito tierra Vale, vengo aquí Y coloco esto tal que así Vale, me meto aquí Paga Y tengo que romper esto Para convertir ¿Me estás jodiendo de verdad? En serio, tío Eh... Voy a palmarla Bueno, pues me suicido, gente Me da igual O sea, prefiero suicidarme Antes que sufrirlo así, tío De verdad, eh Vámonos Venga, va Un poquito de ánimo Ante esta vida, tío Venga Que no podemos estar aquí Todo el rato tristes y mal Y ta, 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 ta ¿Sabes? Hay que poner una buena cara Al mal tiempo Venga Vamos para allá Venimos por aquí Salto Let's go Este bloque de aquí en medio Está tapado Por lo que aquí No debería de pasar Absolutamente nada ¿Qué locos? Nada, coloco el cubito de agua Bien Pillo water de por aquí Pillo esa tierra Quito este bloque de hielo Y coloco agua Muy bien Vengo por aquí Quito el hielo Coloco agua Muy bien Y aquí más de lo mismo Ahí vamos Perfectísimo Bien Y ahora tapamos esto Y esto Nada No sé si el agua es suficiente Tipo si dura lo suficiente Sí, sí Dura lo suficiente Está bien Ok Pillo aquí el montón Y me hago un water drop Básicamente Bueno, no me ha salido No me ha salido Vaya dolor Pero he sobrevivido No sé ni cómo ¿Cómo he sobrevivido? No lo sé Pero vaya por Dios Me está dando una vez más hipotermia Oh wow Dios mío de verdad Vale, voy a volver a subir Arréglame Ada por favor Necesito tu vida Tu regeneración Quitame la lentitud No quiero volverla a palmar Francamente tío Venga Gaby Tú puedes Vale Lo estás haciendo muy bien Me está dando hipotermia No pasa nada Bien Hemos bajado Eso sí tenemos lentitud 89.000 Pero hemos llegado abajo Vale, perfecto Y ahora solamente toca creer Y confiar en que la granja funcione Pero bueno Vamos a dejar ya el episodio por aquí gente Nos vemos en la tremenda próxima Espero que os haya gustado un montonazo Y nos vemos en futuros episodios Muchísimas gracias Y adiós Dejad un pedazo de like y un comentario Anda gente Adiós ¡Gracias!